Buenos días y bendiciones, queridos hermanos, que inician esta novena San Benito, este día 3 de julio. ¿Quién fue San Benito? Una persona adinerada, de familias pudientes, de recursos económicos fluidos y elevados, pero este hombre, ya de muy temprana edad, decidió dejar todas las comodidades de este mundo para dedicarse a agradar a Dios a través de la oración. De ahí que San Benito es el padre de los monjes, el padre de los sacerdotes exorcistas y también el protector de todos aquellos que se acogen a él. Comencemos con este primer día de la novena a San Benito Abad, motivándole a usted a que también promueva la vida de San Benito, promueva también esta novena, así que otros tantos que no le conocen puedan acercarse un poquito más a San Benito para llegar a Jesús a través de la oración, siendo San Benito como un guía espiritual, como un instrumento de Dios para nosotros acercarnos un poco más a él. El crucifijo que tengo delante es el crucifijo medalla San Benito, el cual fue diseñado o propuesto por el Papa Benedicto XIV para que hoy podamos tener nosotros las insignias que corresponden a la vida de santidad de San Benito. En la inscripción que tiene la medalla, tanto en la parte delantera como en la parte de atrás, se pueden llegar a contemplar las siguientes inscripciones y letras. que la cruz santa sea mi luz, que el demonio no sea mi amo, retrocede Satanás, no me persuadirás de cosas vanas, lo que me presentas es malo y bebe tú mismo tus venenos. Iniciales que llevan a la representación de palabras con las cuales San Benito alejaba de él, reprendía a nuestro enemigo el diablo, que también le persiguió en todo momento de su vida, desde que éste decidió seguir la vida de santidad, la vida de oración. Iniciamos esta novena en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que con tantos y tan grandes privilegios honraste la preciosa muerte del muy glorioso patriarca San Benito, concédenos, así te lo pedimos, que a la hora de nuestra muerte seamos defendidos de las celadas del enemigo, por la presencia de aquel cuya memoria celebramos. Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día primero de la novena al muy glorioso patriarca San Benito. Oración. Oh piadoso y amado Padre mío San Benito, tú que estando en el claustro maternal diste a entender cuán poderoso y medianero habías de ser entre Dios y los hombres, cantando allí antes de nacer a tu Creador divinas alabanzas, al tiempo que ellos mismos irritaban la divina justicia con sus repetidas y enormes culpas. Te suplico, amoroso y dulce abogado mío, que me alcances con tu poderosa intercesión de la divina majestad, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida y la perseverancia en la divina gracia, para que empleándome siempre en su santo servicio, tenga continuamente en mis labios las divinas alabanzas, a fin de continuar después por una eternidad en la gloria, tan celestial y angélico ejercicio, y si es para honra de su divina majestad, que el presente consiga cuanto especialmente deseo y pido en esta novena. Alcanzadme esta gracia del Señor, y si no, enderezad mis súplicas pidiendo para mí al Todopoderoso, aquello que sea para mayor gloria suya y que más convenga a la salud, vida y provecho de mi alma. Aquí rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para todos los días. Dios te salve, gran Padre y glorioso Patriarca San Benito, tan admirable y dulcísimo como tu mismo nombre te predica. Dios te salve, discípulo de Cristo y amigo del verdadero Esposo. Dios te salve, bendito en el nombre, en los hechos, bendito en la niñez en que ya obrabas milagros y en cada instante de tu vida. Bendito en los ojos y en las manos y todas tus potencias y sentidos. Bendito en el poblado y en el desierto. Bendito en el desprecio de las cosas temporales y en su retribución. Bendito maestro de la vida angélica. Bendita planta que plantada en el monte casino ha producido tantos y tan frondosos ramos de tan variados colores y sazonados frutos que por todo el orbe ilustra la iglesia católica, poblando el cielo de innumerables santos. Bendito finalmente en todo por gracia y nombre. Te ruego amorosísimo dueño y piadosísimo abogado mío, por tan cumplida bendición que el cielo te ha concedido. Te ruego me alcances el que tu divina majestad eche sobre mi alma su paterna y divina bendición, llenándola con ella de riquezas y bienes espirituales, a fin de que en todo tiempo bendiga yo al Señor, consiguiendo de este modo todo lo demás que su majestad tiene prometido a los que buscan primero el reino de Dios y en particular lo que deseo y pido en esta novena. Si es para mayor gloria suya y provecho de mi alma. En este momento pedimos a Dios a través de la intercesión de San Benito Abad y ponemos a los pies de Dios, a los pies de Jesús, las intenciones y peticiones de cada uno de nosotros. Estamos pidiendo por el Papa y toda la iglesia, por sus intenciones, por la paz del mundo entero y la conversión de todos nosotros los pecadores, por todos los enfermos en el mundo entero de cualquier mal o enfermedad, por la conversión de aquellos que necesitan encontrarse con el Señor que a través de San Benito lo puedan lograr y en acción de gracias por bienes, bendiciones y favores espirituales recibidos de parte de Dios en nombre de Jesús y a través de San Benito Abad, nuestro santo del cual somos devotos. Aquí usted puede incluir cualquier intención por la cual está ofreciendo esta novena. Dado que el poder divino convida a todos los hijos de Adán de cualquier estado o condición que sea para que vengan por su remedio a su grandísima y generosa providencia, por la intercesión de la que dio carne humana al Verbo Eterno, María Santísima, de quien tú, santo mío, has sido tan devoto. Te suplico también que acompañándote yo en esta devoción me alcances de esta dulcísima Madre de Misericordia que interceda ante su querido Hijo para que su santo nombre sea exaltado en todas partes del mundo, concediendo la salud espiritual a todas las almas, la extirpación de todas las herejías, la ruina del príncipe de las tinieblas, la expansión universal de la Santa Madre Iglesia Católica y la paz y concordia entre los príncipes cristianos, a fin de que todos alabemos eternamente el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada toda la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Antífona, Santísimo Confesor del Señor, Padre y Jefe de los monjes, Benito, intercede por nuestra salud y la de todos. Oración. Oh Dios omnipotente y eterno, que elevaste a la gloria a tu santo confesor Benito, habiéndole sacado en ese día de la prisión de la carne, humildemente os suplicamos concedas el perdón de todos sus delitos a tus siervos que celebran este triunfo y pues que aplaudan unidos con espíritu gozoso la felicidad de éste. Merezcan también ser reunidos ante su presencia, intercediendo a este fin, el mismo San Benito, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración para la traslación. Oh Dios, que os disnastéis infundir en su santo confesor Benito, el espíritu de todos los justos. Concédenos, pues, somos tus siervos y celebramos con aplausos la traslación de éste. Que llenas del espíritu del mismo Benito, cumplamos, ayudados con vuestro auxilio, lo que hemos prometido y arribemos felizmente al reino de los premios eternos. En este momento, entonces, compartimos lo que será el propósito para todo este día hasta que iniciemos mañana, día 4 de julio, con el segundo día de la novena. El propósito de este día es el siguiente. En este día, pondrá especial cuidado en el oficio divino a quien éste esté obligado. Al que no le obligue, lo pondrá en el rezo todas las oraciones vocales, procurando todos alabar a su majestad con aquel amor y pureza con que lo hacen los bienaventurados en el cielo y doliéndose de las faltas que en éstos hayan cometido, pondrán firmemente la enmienda. Los que obliga el oficio, es decir, los responsables, los que ya están consagrados, entiéndase sacerdotes, pues, pondrán especial cuidado en el oficio, es decir, más entrega en el oficio litúrgico al cual le corresponde llevar en este día. También es una manera de pedir perdón por las faltas que cometemos a diario. Los sacerdotes en la Eucaristía siempre lo hacen. Poner firmemente el propósito de enmienda, enmendar el error. También para nosotros los laicos, han de ir algunas veces a pedir al Santísimo Sacramento su bendición por medio de San Benito. Este otro propósito para nosotros los laicos. Vamos al sagrario, capilla, catedral o parroquia, y pedimos a Jesús sacramentado la bendición por medio de San Benito. Es el propósito para este día, para nosotros los laicos. Y quien buenamente no pudiera ir, lo hará con el afecto. Si usted no puede ir a una capilla, si usted no puede ir a una catedral o a una parroquia, desde el lugar donde usted se encuentre, entonces, si puede también hasta descargar una foto de Jesús sacramentado, del Santísimo Sacramento del altar, usted la descarga de la red y entonces en ese momento haría un acto de adoración a Jesús sacramentado, pidiéndole al Señor la bendición a través de San Benito. Entrega filial a San Benito. Oh Padre Santo San Benito, ayuda a los que a ti recurren. Acéptame bajo tu protección, defiéndeme de los peligros que asaltan mi vida. Dame la gracia del arrepentimiento sincero y de una conversión verdadera, para que pueda reparar los pecados cometidos y dar gloria a Dios todos los días de mi vida. Tú que conformaste tu corazón a voluntad del Señor, acuérdate de mí junto al Altísimo para que al darme el perdón de todas mis faltas, Él me haga fuerte en la práctica del bien y no permita que jamás me separe de Él, que me reciba en los coros de los elegidos y junto a ti me asocia a las filas de los santos que atrás de ti entraron en la beatitud celestial. Dios omnipotente y eterno, por los méritos y el ejemplo de San Benito, de su hermana Santa Escolástica y de todos los santos monjes que están en el cielo, renueva en mí tu Espíritu Santo, dame fuerzas en el combate contra las seducciones del maligno, paciencia en las tribulaciones de la vida, prudencia en los peligros, aumenta en mí el amor a la caridad, el fervor en la obediencia y una humilde fidelidad en la práctica de la vida cristiana, con tu auxilio y por la caridad de todos, pueda yo servirte con alegría y llegar victorioso a la patria celestial, morada de todos los santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Nos vamos nosotros a la parte del Rosario de San Benito, el cual le decía Rosario que ustedes no conocen. Hasta aquí la parte de la novena. El Rosario de San Benito también comprende sus letanías, que las vamos a ir compartiendo al final del Rosario. Agarramos el crucifijo o la cruz frente a nosotros y nos hacemos la señal de la cruz diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. San Benito Abad ruega por nosotros. Este rosario a San Benito, usted lo puede ofrecer por las mismas intenciones que ha ofrecido en la novena o por nuevas intenciones. Lo voy a ofrecer ahora por la liberación de todos los atormentados por el diablo en el mundo entero y por la conversión de todos nosotros los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. Ruega por nosotros, bienaventurado Padre Benito, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. Ruega por nosotros, bienaventurado Padre Benito, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados del diablo, bendito del diablo. San Benito, bendito del diablo, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San benito bendito del señor que de lo alto defiendes a tus devotos defiéndenos de las acechanzas del diablo san benito bendito del señor que de lo alto defiendes a tus devotos defiéndenos de las acechanzas del diablo ruega por nosotros bienaventurado padre benito para que seamos dignos de alcanzar la promesa de cristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén san benito bendito del señor que de lo alto defiendes a tus devotos defiéndenos de las acechanzas del diablo san benito bendito del señor que de lo alto defiendes a tus devotos defiéndenos de las acechanzas del diablo san benito bendito del señor que de lo alto defiendes a tus devotos defiéndenos de las acechanzas del diablo san benito bendito del señor que de lo alto defiendes a tus devotos defiéndenos de las acechanzas del diablo san benito bendito del señor que de lo alto defiendes a tus devotos defiéndenos de las acechanzas del diablo san San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. Ruega por nosotros, bienaventurado Padre Benito, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. San Benito, bendito del Señor, que de lo alto defiendes a tus devotos, defiéndenos de las acechanzas del diablo. Cristo. Amén. Letanías de San Benito Abad, patrón de los exorcistas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, atiéndenos. Padre del cielo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santo Padre San Benito, ruega por nosotros. Gloria de los patriarcas, ruega por nosotros. Autor de la Santa Regla, ruega por nosotros. Retrato de todas las virtudes, ruega por nosotros. Ejemplo de perfección, ruega por nosotros. Perla de santidad, ruega por nosotros. Santo Padre San Benito, ruega sol resplandeciente en la iglesia de Cristo, ruega por nosotros. Estrella brillante en la casa de Dios, ruega por nosotros. Inspiración de muchos santos, ruega por nosotros. Serafín de la llama ardiente, ruega por nosotros. Querubín transfigurado, ruega por nosotros. Autor de hechos maravillosos, ruega por nosotros. Santo Padre San Benito, ruega por nosotros. Domador de los demonios, ruega por nosotros. Modelo de los senovios, ruega por nosotros. Destructor de los ídolos, ruega por nosotros. Honra de los confesores de la fe, ruega por nosotros. Consuelo de las almas, ruega por nosotros. Santo Padre San Benito, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Bajo tu protección nos refugiamos. Santo Padre San Benito, no desprecies nuestras súplicas en todas las necesidades, tribulaciones y tentaciones de nuestra vida. Susténtanos en la lucha contra el enemigo maligno y ayúdanos a alcanzar la vida eterna en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí esta novena de San Benito en su primer día 3 de julio. Esperamos que usted pueda compartir también esta novena con otros tantos devotos en el mundo entero que a través de la red también se sumen a esta novena. Recuerde el propósito de este día. Pedir a Dios perdón por los pecados que comete la humanidad. Ir al sagrario, al santísimo sacramento del altar y pedir la bendición a Jesús sacramentado a través de San Benito Abad. Si usted no puede ir al menos con el corazón, pida a Dios y desde el corazón que a través de Jesús le bendiga por medio de San Benito Abad. O usted puede descargar la foto de la red del santísimo sacramento del altar de la hostia consagrada y ahí usted si le parece bien hacerlo hasta de rodillas le pide a Jesús sacramentado por medio de esta foto representando la adoración de Jesús que le bendiga por medio de San Benito. Hasta mañana en el segundo día de esta novena. El hermano Luciano Vázquez con ustedes.